¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Queremos agradecerte por permitirnos iniciar este gran regalo de enseñanza que nos lleva a un camino de aprendizaje basado en la experiencia de educar la mente con el corazón. Que este sea un año lleno de éxitos, desde el principio hasta el fin. ¡Viva Jesucristo en nuestros corazones! ¡Amén! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En realidad, que todas las familias están viviendo, se ha considerado el descuento del 15% y empezarán a pagar a partir del mes de julio, para dar la oportunidad de que las familias se recuperen. Tenemos la fe de que cuando nerecemos a clases presenciales, podamos contar con la construcción de 14 aulas nuevas. Es obra de nuestro coordinador, hermano Jean-Pierre Zambrano, que ha gestionado los recursos ante el Distrito Norandino de la Salle, en beneficio de los niños, niñas y jóvenes de la Comunidad Educativa de San Benildo. Inauguramos un nuevo año con las mismas esperanzas con que el viajero mire el horizonte frente al mar antes de emprender el viaje, con la esperanza de que nuestra comunidad de San Benildo vuelva a reencontrarse en las mejores condiciones y hoy estamos recibiendo a nuestros estudiantes como modelo de perseverancia, pertinencia y liderazgo. Confiemos en que juntos superemos esta crisis y, mientras tanto, desde casa seguiremos acompañando en los aprendizajes en línea. De esta manera, damos por inaugurado el presente año lectivo 2020-2021. Que Dios bendiga grandemente en salud a todas las familias y especialmente a las de San Benildo, la Salle. Muchas gracias. Estimados padres de familia, queridos estudiantes, dignas autoridades y compañeros docentes, el día de hoy inauguramos un nuevo año lectivo. Está de más decir que será un año diferente. Lo que importa es que será un año positivo en muchos sentidos. Nos hemos organizado para tener dos ejes transversales. El uno es la tecnología, que no solo sirve para comunicarse con la institución educativa, sino que también nos sirve en este momento para comunicarnos con amigos, familia, compañeros y en toda actividad laboral. Y el otro es la salud, tan necesaria en el tiempo presente. Hemos también organizado proyectos de lectura comprensiva con todos los niveles y de neurofunciones para los primeros años de la educación básica. No me queda más que desearles el mayor de los éxitos en el presente año lectivo. Buenos días, señores padres de familia, señores estudiantes. Reciban a ustedes un cordial y respetuoso saludo de parte del profesor González, el mismo que les desea que se encuentren bien en unión de todos y cada uno de los miembros de su familia. Señores padres de familia, permítanme felicitarles por el esfuerzo y el sacrificio que han realizado durante este tiempo matriculando a sus hijos a este nuevo año lectivo. Señores padres de familia, también les agradezco la confianza que han depositado en las manos de nuestras autoridades, profesores y personal administrativo. Ténganos seguro que a partir del día de hoy, en medio de este medio, voy a estar siempre en mi blanco desde la puntualidad de la asistencia, tanto de sus hijos como de nuestros primeros profesores. Gracias, señores padres de familia, gracias, muchas gracias. Soy Andel Cíbar, coordenadora de la Pastoral Juvenil y Vocacional. En alegría de iniciar el nuevo año lectivo, nos unimos como comunidad educativa en oración y pedimos por cada una de las familias la seguir. Como pastoral, este año seguiremos acompañando cada una de las reuniones del grupo juvenil, de las convivencias de cursos y de catequesis. Pronto se estará dando más detalles. De mi parte, un fraterno abrazo. El tratamiento de Consejería Estudiantil, DESE, es responsable de la atención integral de las y los estudiantes. Brinda los servicios profesionales de consejería en el marco legal de la experiencia educativa, proporcionando un espacio receptivo, confiable y de convivencia armónica. En este nuevo inicio de año lectivo, 2020-2021, que comienza con la conectividad, damos gracias a Dios por la vida que nos ha regalado. Y a nuestro santo fundador, San Juan Bautista de la Salle, porque nos sigue marcando el camino para educar con fe y compromiso. Gracias a todos ustedes, estimados estudiantes. Bienvenidos. Para unos, será su primer año en San Benildo. Para otros, será su primera experiencia en bachillerato. Para otros, seguir siendo San Benildo. Y para algunos, será su último año en San Benildo. A todos ellos, bienvenidos a este nuevo periodo lectivo. Les saluda el ingeniero Ricardo Vera Indio. Y estaré compartiendo con ustedes la coordinación técnica. Buenos días, estimados padres, familias y estudiantes. Mi nombre es Bella Naranjo, coordinadora de la básica superior de los grados octavos, novenos y décimos. Les doy la bienvenida y les invito a los estudiantes a que sean protagonistas de sus propios aprendizajes. Y un saludo especial a aquellos estudiantes que están por primera vez en nuestra institución. Les invito a integrarse y a formar parte de nuestra comunidad educativa. Mientras dure la emergencia, el horario de clases virtuales será de 8 horas a 13 horas, de lunes a viernes. Y para aquellos estudiantes que no puedan conectarse en la mañana, habrá un horario especial en la tarde, con la debida justificación. Coordinación atenderá de 8 horas a 13 horas y de 14 horas a 17 horas, de lunes a viernes. Gracias y recuerden que grandes cosas son posibles. Estimados estudiantes, padres y familia, les saluda Patricia León Ponce, coordinadora académica de la sección primaria. Yo sé que muchos de ustedes quieren regresar a clases, pero falta poco tiempo para volver a vernos y darles un fuerte abrazo. Es por ello que me complace comunicarles que estamos preparando muchas actividades divertidas, enfocadas en los diferentes recursos tecnológicos. Nuestra modalidad de trabajo será a través de la clase invertida, en donde el docente se convierte en facilitador y modelador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro enlace directo con ustedes será a través de la comunicación multimodal, en donde usaremos correos electrónicos, WhatsApp y plataformas Zoom y Moodle. Estimados padres y familia, les invitamos a acompañarnos en esta nueva modalidad de trabajo, en donde sus representados serán los principales protagonistas. Recuerden, papitos, que el proceso educativo es la corresponsabilidad entre ustedes, como familia y nosotros, como institución. Gracias que Dios nos envía. Gracias. Gracias. Gracias.